Ya me imaginé al conocerte Te riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Me intentó ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal Deliro y locura De estar perdiendo mi cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Estás enrucada Y me buscas igual Tu salvaje animal Sabían que tengo pareja formal Juramos amarnos De un modo curar Ahora no aceptas la separación Y acosas mi vida Pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Deliro y locura De andar perdiendo mi cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Nunca me imaginé al conocerte El riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Me intentó ser infiel El sabor de un amor clandestino Y caro puede costar Y caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal Te diré hoy locura De andar perdiendo mi cualquiera Atracción fatal El riego y locura De andar perdiendo mi cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Desturba mi casa El fantasma Y el suyito Viviendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De andar perdiendo mi cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal El turba mi casa Cuando la visitas Viviendo amistad La batalla La batalla La batalla Esstec yellow La batalla De andar perdiendo mi cualquiera Sentió dt ado Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostrabas inexperiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre Endemoniana, endemoniana Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniana, endemoniana Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante Tu fantasías de matarte Te estimulaste ser un ángel Tu puñal de fuego me clavaste en mujer Endemoniana, endemoniana Aunque te quiera con toda mi alma es mejor que te vayas Música Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostrabas inexperiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre Endemoniana, endemoniana Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniana, endemoniana Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante Tuve fantasías de matarte Siempre simulaste ser un ángel Tu puñal de fuego me clavaste en mujer Endemoniana, endemoniana Aunque te quieras con toda mi alma es mejor que te vayas Música 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 Endemoniana, endemoniana Mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniana, endemoniana Yo pensé que con un solo hombre no te conformabas Endemoniana, endemoniana Mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniana A disfrutar de este canchadito El estilo de un grande Vámonos más Música Vámonos más Música 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 Cantando esta alegre cumbia Música 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 Cantando esta alegre cumbia Música Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida, que felicidad Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida, que felicidad Con mi morena yo me voy a parrangar, noche mi bella me invitan a soñar Estoy bailando a volver a madrugar, cuerpo cansado de tanto tranquinar Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida, que felicidad Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida, que felicidad Así como te extraño mi amor Calencioso, calencioso Con la luz de tu mirada, que alucinabas mi camino Un día con tu partida, en la oscura se quedó Siempre sueño con besar, en tus labios tan divinos Y tú que yo serán míos, y ahora no los tengo más Amor, amor Amor Te ves volver, te esperaré Para ser feliz Como puede ser, que en sueño yo esté con vos Y al despertar, no te encontraré, mi amor Amor, amor Estresitas de Santiago ¿Por qué será que yo no te he olvidado? Ando siempre en los caminos, siempre regreso al mismo destino Amor En su brillo están sus ojos, en la que amé y se fue para el cielo Es por eso que en mi canto, estrellita yo siempre te ruego Amor Traela, traela, traela de nuevo Traela, yo me desespero Traela, traela, traela de nuevo Tráela, sos amor de nuevo Estrellita de Santiago, devuélveme la que yo amé Necesito sus caricias y el perfume de su piel Estrellita de Santiago, devuélveme la que yo amé Necesito sus caricias y el perfume de su piel Vamos a apurar este ritmo mi amor Me siento triste desde que mi amor se ve Y por momentos no hay gran desesperación Porque al marcharte mis sueños fueron tan bien Y desde entonces hasta un cago mi ilusión Y desde entonces hasta un cago mi ilusión Y a veces pienso y a la gente no comprendo Que se preocupe el pensar de mi querer Si nada importa que yo te quiera tanto Ven y conmigo te lo pido otra vez Elisa de mi amor te doy mi corazón Por tu lindo cuerpito todo te lo doy Con tu dulce reír tu cuerpo es inigual Hasta el viento que pasa te quiere abrazar Todo es hermoso al lado tuyo Elisa mía Elisa mía, elisa mía Cuando te tengo entre mis brazos Siento alegría en mi corazón Seguimos enganchando Elisa mía, elisa mía, elisa mía Por eso canto ahora y soy feliz Teniendo a tu caricia y a ti ¿Qué más puedo pedir? Llegaste a mi vida cuando yo Me encontraba sufriendo por amor Pero tus besos y tu dulce paz Fueron las dichas de mi corazón Tanto tiempo que ha pasado Tanto tiempo junto a ti Hoy me encuentro enamorado Y a tu lado soy feliz Vamos a peregrinar al querido ¡Que viva la joda nomás! ¡Vamos! Esta noche habrá alegría En el baile de mi pueblo Abrazado a mi morena Volveré al amanecer Bailaré toda la noche Merenga y cunga y paseo En el baile de mi pueblo Que nunca y olvidaré Un paso aquí, otro pa' allá Media vuelta y así terminará Un paso aquí, otro pa' allá Media vuelta y así terminará Por ese camino largo Voy buscando tu querer Por ese camino largo Voy buscando tu querer Porque cuando estoy contigo Del lío me sentiré Porque cuando estoy contigo Del lío me sentiré De ese camino largo Voy buscando tu querer Porque cuando estoy contigo Del lío me sentiré De ese camino largo Voy buscando tu querer Porque tú serás la dueña Linda de mi corazón Igual que las palmeras Tu mamas tu cinturita Igual que las estrellas Bellas tus ojos lindas Tan grande mi cariño Tan grande como el mar Que esta mi vida daría Tan solo por escuchar a tu voz Que el sueño a mí me dice Mi amor A ti te pertenece Y así sentirme envidiado Por ser el dueño de tu amor Que el sueño a mí me dice Mi amor A ti te pertenece Y así sentirme envidiado Por ser el dueño de tu amor Para vos, Rosita querida A seguir bailando nomás ¡Vamos! Para Walter Chusco, Vicarra Y toda la gente de Granilla De parte de sus amigos Rosita, ven a mi lado Tus ojos Tus ojos Quiero mirar Tus manos Entre mis manos Tus labios Quiero besar Mi vida Te pertenece Mi sueño Y mucho más Y quiero Que tú y yo junto Tengamos Felicidad Rosita Rosita Tú eres mi vida Rosita Tú eres mi amor Y quiero Ser tu dueño Rosita No digas no Quiero Y hacer tu dueño Rosita No digas no Por esta canción Te recordamos A vos Hugo Pereira Mucho cariño Como lloras A guitarra Yulio Soñando con tu belleza divina En el jardín De la ilusión Y del querer Y de la flor Que recién En tu posado Yo el chica flor Que te vino a florecer Y en ese tiempo Que yo ya vivo penando Con estos versos Tú lo tienes que entender Es que pretenda Que tu belleza morena Este corazón deshecho No lo haga maltradecer Es que pretenda Que tu belleza morena Este corazón deshecho No lo haga maltradecer Yo soy el hombre Que por ti siempre ha soñado Con la esperanza Yo te voy a pedir Que si resuelves Con ideas amorosas Yo sea tu preferido Dulce y divina mujer Que si resuelves Con ideas amorosas Yo sea tu preferido Dulce y divina mujer Que si resuelves Que sufrir Que sigue un año nuevo Lleno de felicidad Con dos copos por hablar En su fiesta singular Que sea dicha y alegría Para la pena olvidar Espiremos el año viejo y todo el mundo a cantar Chao, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te contigo año viejo Me da brindar sin resuello Yo te recibo año nuevo Bien borrachito y con sueño Chao, 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 año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Con la luz de tu mirar Que anumbrabas mi camino Un día con tu partida que en la oscura se quedó Siempre sueño con besar esos labios tan divinos Porque ellos serán míos y ahora no los tengo más Amor, amor, debes volver Te esperaré para ser feliz ¿Cómo puede ser que el sueño yo esté como? Amor, 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 debes volver Te esperaré para ser feliz Te esperaré para ser feliz ¿Cómo puede ser que el sueño yo esté con vos? Y al despertar no te encontraré, mi amor Con sentimiento se acorde a Alberto Espíndola ¡Eso! ¡Eso! Con la luz de tu mirar Que anumbrabas mi camino Un día con tu partida en la oscura se quedó Siempre sueño con besar En tus labios tan divinos En tu cuerpo que en tu cuerpo Y en tu cuerpo que era mío Ahora no lo tengo más Amor, amor, debes volver Te esperaré para ser feliz ¿Cómo puede ser que el sueño yo esté con vos? Y al despertar no te encontraré, mi amor Amor, amor, debes volver Te esperaré, te esperaré Para ser feliz ¿Cómo puede ser que el sueño yo esté con vos? Y al despertar no te encontraré, mi amor INTRO Y al despertar no te encontraré con vos? En tu cuerpo yo esté con vos El sueño yo esté con vos Qué es el suyo yo esté con vos Y al despertar no te encontraré Y al despertar no te encontraré 집illos también Y al despertar no te encontraré Días Eres пол rosa Y al despertar no te encontraré ¡Suscríbete el vivo! Y al despertar no te encontraré Todo lo mismo Y al despertar no te encontraré El salto no te encontraré Como señora Santiago, desde el día que te dejé Vine para Buenos Aires, por trabajo y me quedé Pienso en mi viejo querido, trabajando de sol a sol En esta tierra bendita, con sembrado de algodón El mate cocido, el hacha, el pan, carcero, la oración El guayra muy yo que tira en una danza de color Quiera que yo permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval El mate cocido, el hacha, el pan, carcero, la oración El guayra muy yo que tira en una danza de color Quiera que Dios permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval ¡Suscríbete! Como te añoro Santiago, desde el día que te dejé Vine para Buenos Aires, por trabajo y me quedé Pienso en mi viejo querido, trabajando de sol a sol En esta tierra bendita, con sembrado de algodón El mate cocido, el hacha, el pan, carcero, la oración El guayra muy yo que tira en una danza de color Quiera que Dios permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval El mate cocido, el hacha, el pan, carcero, la oración El guayra muy yo que tira en una danza de color Quiera que Dios permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Quiero que hablemos mujer, esto ya no puede ser Hoy comprometes mi hogar, ya no quiero seguir Y sé que me amas a mí, y que soy tu gran amor Pero nada te prometí, yo quiero a mi mujer Déjame en paz, no quiero a tu amor Ya no me busques, ni me provoques Déjame en paz, no quiero a tu amor Ya no me busques, ni me provoques Porque yo amo a mi mujer Yo te agradezco mujer, fuiste mi amante lo sé Pero hoy todo terminó, tienes que entender Me tienes que prometer, que pronto me olvidarás Nuestra historia terminó, es el punto final Déjame en paz, no quiero a tu amor Ya no me busques, ni me provoques Déjame en paz, no quiero a tu amor Ya no me busques, ni me provoques Porque yo amo a mi mujer Para vos madrecita, estos versos que nacen del alma No me busques, ni me busques, ni me busques Cuando vetejamo, tu cumpleaños mamá Todo es alegría, por otro bañito más Mamita querida, eres mi felicidad Esa luz de tu amor celestial, nunca se apagará Sol de mil colores, es tu sonrisa mamá Con tus tibias manos, me das calor al hogar Sabios tus consejos, porque los das de verdad Ese amor que los llevas en ti, nunca se apagará Hacen las manos y cantemos El cumpleaños de nuevo Hagamos ronda y bailemos A su alrededor El cumpleaños de nuevo Un beso por su cariño Y a nuestro destino Y con tu andar tan divino Gracias mi señor El cumpleaños de nuevo El cumpleaños de nuevo Cuando vetejamo, tu cumpleaños mamá Todo es alegría, por otro bañito más Mamita querida, eres mi felicidad Esa luz de tu amor celestial, nunca se apagará Sol de mil colores, es tu sonrisa mamá Con tus tibias manos, te das calor al hogar Sabios tus consejos, porque los das de verdad Ese amor que los llevas en ti, nunca se apagará Hacen las manos y cantemos El cumpleaños de nuevo Hagamos ronda y bailemos A su alrededor Gritemos por su cariño Y a nuestro destino Y con tu andar tan divino Gracias mi señor Gracias mi señor Hacen las manos y cantemos Alcen las manos y cantemos El cumpleaños de nuevo Hacen las manos y cantemos Hagamos ronda y bailemos A su alrededor Vendemos por su cariño Y guíe a nuestro destino Y con su andar tan divino Y con su andar tan divino Que seas mi señor ¡Hacen las manos y cantemos! 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 Fuerza Mari querida, para Gastón Sánchez de Tristan Suárez Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime la puerta Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime por favor Si tú no me abres esa puerta por favor Voy a pensar que tú no tienes corazón Seguiré tomando hasta el amanecer Si tú no me abres esa puerta moriré Cambio mi vida desde que te conocí Mis ojos se desembrujaron y existí Perdí el cariño más sincero entre mi madre Tan solo tengo el alcohol dentro de mí Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime la puerta Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime por favor Si tú no me abres esa puerta por favor Voy a pensar que tú no tienes corazón Voy a pensar que tú no tienes corazón Seguiré tomando hasta el amanecer Si tú no me abrime la puerta por favor Si tú no me abres esa puerta moriré Cambio mi vida desde que te conocí Tus ojos se desembrujaron y existí Perdí el cariño más sincero el de mi madre Tan solo tengo el alcohol dentro de mí Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime por favor Tu llores mi amor Porque lo nuestro terminó Tal vez culpable los dos Por esta separación Yo voy a sufrir Porque te amo de verdad Sin ti no podré vivir Esa mi triste realidad No voy a aguantar Esta larga pena sin ti Y me amarga mi soledad Y destroza todo mi ser Mis labios te extrañan Porque mi boca te besó Tus besos eran el fuego Que alimentaban mi existir ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué? Para este gran amor ¿Por qué mi Dios? Si era mi pasión Y era todo para mí El dolor que llevo dentro de mi corazón Será el que ponga el fin De enamorarme otra vez No llores mi amor Porque lo nuestro terminó Tal vez culpable los dos Por esta separación Yo voy a sufrir Porque te amo de verdad Sin ti no podré vivir Esa mi triste realidad Esa mi triste realidad No voy a aguantar Esta larga pena sin ti Y me amarga mi soledad Y destroza todo mi ser Mis labios te extrañan Porque mi boca te besó Tus besos eran el fuego Que alimentaban mi existir ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué perdí este gran amor? ¿Por qué mi Dios? Si era mi pasión Y era todo para mí El dolor que llevo dentro de mi corazón Será el que ponga el fin De enamorarme otra vez ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué perdí este gran amor? Porque mi Dios Si era mi pasión Y era todo para mí El dolor que llevo dentro de mi corazón Será el que ponga el fin De enamorarme otra vez De enamorarme otra vez No enamorarme otra vez Gracias por esa letra Amigo, Adela Barado Si yo les muestro la tomada que hubo anoche Estoy seguro que no me van a creer Y vi un amigo Y vi un amigo en mi mundo para su casa Pues él me dijo cumpleaños A mi mujer Y le dije la fiesta Y le digo mi sorpresa Había cabritos, empanadas y lechón Pasado con cuero Y de tomar más bien de hablemos Y al vino tinto lo traían de a cajón Ay, qué tomada es la que hubo anoche Qué linda curta mamita me agarré Ay, qué tomada es la que hubo anoche Y de finito lo traían de a cajón Y de finito lo traían de a cajón Si yo les muestro la tomada que hubo anoche Estoy seguro que no me van a creer Y de finito lo traían de a cajón 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 Ay, qué tomada es la que hubo anoche Qué linda curta mamita me agarré Ay, qué tomada es la que hubo anoche Y de finito lo traían de a cajón Y de finito lo traían de a cajón Ay, qué tomada es la que hubo anoche Qué linda curta mamita me agarré Ay, qué tomada es la que hubo anoche Y de finito lo traían de a cajón Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soñé Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soñé Dame tu corazón y verás Que lo sabré cuidar con amor Dame tu corazón, por favor No me dejes con triste ilusión Este cariño que yo te di Algún día será realidad Dame tu corazón, por favor No me dejes con esta ilusión Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soñé Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soñé Dame tu corazón y verás Que lo sabré cuidar con amor Dame tu corazón, por favor No me dejes con triste ilusión Ese cariño que yo te di Algún día será realidad Dame tu corazón, por favor No me dejes con triste ilusión No me dejes con triste ilusión Dame tu corazón y verás Que lo sabré cuidar con amor Dame tu corazón, por favor No me dejes con esta ilusión Ese cariño que yo te di Algún día será realidad Dame tu corazón, por favor No me dejes con triste ilusión Dame tu corazón, por favor Traigo un cajón de cerveza, traigo un cajón de cerveza que me quiero emborrachar Y junto con mis hermanos, y junto con mis hermanos y los changos del lugar Quiero bailar con mi negra, quiero bailar con mi negra hasta que llegue el aclarar Pero que pongan el disco, pero que pongan el disco del Quinteto y nada más Y es que yo estoy muy contento porque me voy a casar con la más linda del pago y se llama Angélica Y no se pongan celosos los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento porque me voy a casar con la más linda del pago y se llama Angélica Y no se pongan celosos los muchachos del lugar Traigo un cajón de cerveza Traigo un cajón de cerveza Que me quiero emborrachar Y junto con mis hermanos Y junto con mis hermanos Y los changos del lugar Quiero bailar con mi negra Quiero bailar con mi negra Hasta que lleguen a aclarar Pero que pongan el disco Pero que pongan el disco Del quinto estoy nada más Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angelica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angelica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angelica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angelica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Una mañana fría Te fuiste de mi lado Llegándome llorando Tú solo y sin tu amor Pero si Dios quiere Que vuelvas a algún día Para apagar mi sed Y curar mi dolor Me quiero tanto, tanto Amada mía Que nunca podría Vivir lejos de ti Me acostumbré De mal y ahora me deja Y no importa mi vida Lo que sufro mi amor Mi soporte entero De llorar estar Por eso vuelve a mi vida Que ya no aguanto más Una mañana fría Te fuiste de mi lado Dejándome llorando Tú solo y sin tu amor Pero si Dios quiere Que vuelvas a algún día Para apagar mi sed Y curar mi dolor Te quiero tanto, tanto Amada mía Que nunca podría Vivir lejos de ti Me acostumbré De mal y ahora me deja Y no importa mi vida Lo que sufro mi amor Mis ojos entero De llorar estar Por eso vuelve a mi vida Que ya no aguanto más Te quiero tanto, tanto Amada mía Que nunca podría Vivir lejos de ti Me acostumbré De mal y ahora me deja Y no importa mi vida Lo que sufro mi amor Mis ojos entero De llorar estar Pronto vuelve a mi vida Que ya no aguanto más Pronto vuelve a mi vida Que ya no aguanto más Pronto vuelve a mi vida Que ya no aguanto más Vengo a despedirme Y no sé si volveré Sabes que yo te quiero Y esto me causa dolor Vamos a separarnos Entre tanto padecer Voy a buscar la vida Que el destino me negó Siento en aquel obra Que la mirada es del patrón Siempre dejando sueños De los días que se van Siempre boleando la hacha Sin parar de sol a sol Siempre silbando penas Entre tanta soledad Ya me voy Viviré llevando Como un consuelo Tus ojos negros Tal vez un día En el camino Puedo encontrarte Un recuerdo Puede la historia De nuestro amor Ya me voy Viviré llevando Como un consuelo Tus ojos negros Tal vez un día En el camino Puedo encontrarte Un recuerdo Puede la historia De nuestro amor Vengo a despedirme Y no sé si volveré Sabes que yo te quiero Y esto me causa dolor Vamos a separarnos Entre tanto padecer Voy a buscar la vida Que el destino me llegó Siento en aquel obra Que la mirada es del patrón Siempre dejando sueños De los días que se van Siempre boleando la hacha Sin parar de sol a sol Siempre silbando penas Siento en tu santa soledad Ya me voy Viviré llevando Como un consuelo Tus ojos negros Tal vez un día En el camino Puedo encontrarte Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Ya me voy Viviré llevando Como un consuelo Tus ojos negros Tal vez un día En el camino Puede encontrarte Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Ya me voy Viviré llevando Como un consuelo Tus ojos negros Tal vez un día En el camino Puede encontrarte Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Ya me voy Viviré llevando Como un consuelo Tus ojos negros Tal vez un día En el camino Puede encontrarte Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Y algún recuerdo Puede la historia De nuestro amor Gracias.